Esta vez si has terminado con lo que quedaba de nuestro amor Esta vez no me contaron, yo vi cuando te besó Bajos sueños e ilusiones que tanto anhelaba para los dos Por tu estúpida conducta ya nada se realizó Yo contigo pensaba casarme aquel día pero me equivoqué Pues pensaba que eras mujer buena y hoy te sé como eres No quiero ni verme otra vez Me fingiste amor, te burlaste de mí y hoy me pides perdón Yo ya no quiero nada contigo y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón Esta vez si has terminado con lo que quedaba de nuestro amor Esta vez no me contaron, yo vi cuando te besó Tantos sueños e ilusiones que tanto anhelaba para los dos Por tu estúpida conducta ya nada se realizó Yo contigo pensaba casarme aquel día pero me equivoqué Pues pensaba que eras mujer buena y hoy te sé como eres No quiero ni verme otra vez Me fingiste amor, te burlaste de mí y hoy me pides perdón Yo ya no quiero nada contigo y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón Me fingiste amor, te burlaste de mí y hoy me pides perdón Yo ya no quiero nada contigo y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón